Hola panas, hoy estamos en una nueva explicación para el canal, hoy hablaremos sobre el mod descontinuado llamado Carnivores Jurassic, así que vayan por unos bocadillos, palomitas sabritas y refrescos, y pónganse cómodo para la explicación de hoy. Carnivores Jurassic es un mod, que se trata únicamente de cazar dinosaurios del periodo jurásico que ha sido descontinuado. Una corporación llamada Galactic Corp ha descubierto un nuevo sector, ha acordado a enviar cazadores profesionales a cazar los dinosaurios que habitan en esa zona. Galactic Corp aporta otras cosas a diferencia de Dinohunt Corp como diferentes armas, diferentes trajes y más. Los dinosaurios están conformados por, el Ferganosepale, el Miragaya, el Europasaurus, el Zwolong, el Camposaurus, el Uttaraptor, el Suchominus, el Torbosaurus, y el Allosaurus Gigantis. El creador del mod, fue nada más y nada menos que Moltenbarry, el creador de Fallen Kings, abandoné Dislands y de las primeras versiones de Jurassic Park Hunter. Hola, soy su amigo Bob Esponja, y antes de finalizar este vídeo, quiero decirles que se suscriban al canal de Megasodiar, gracias. XD y como dijo Bob Esponja, suscríbanse a mi canal, compartan el vídeo y denle like, gracias.